Fue el viernes pasado cuando un incendio afectó el Cerro Mariposas en Temuco, siniestro que obligó la concurrencia de bomberos, brigadas del Ejército y de CONAF. Fue un brigadista de este último organismo el que sufrió un sorpresivo ataque a manos de dos sujetos encapuchados, quienes con machete lo agredieron. Por esta razón, la CONAF presentó una querella criminal. Fue agredido el jefe de brigada de Villarrica por personas que andaban en el sector y la brigada fue obligada a retirarse del lugar. Estamos presentando una querella criminal contra quien resulte responsable de este hecho, lamentable lo vuelvo a indicar, ya se trata de delincuencia común, ya porque ya que Temuco no está bajo el estado de excepción. Por ahora las brigadas continúan la labor para extinguir al menos seis focos que se mantienen activos en las comunas de Lonquimay, Galvarino y Treillén. Para apoyar este trabajo es que el jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía resolvió emitir un nuevo bando que establece el patrullaje de efectivos del Ejército a través de rondas o puntos fijos en aquellos lugares susceptibles de incendio. Por lo tanto se han realizado patrullajes a zonas que pudieran ser, o que ya fueron objetos donde hubo incendios forestales y con la intención de detectar oportunamente que no rebrote y poner en la NERTA a los organismos técnicos para que procedan a su rápida extinción. El mayor porcentaje de incendios en la región no ha afectado a las empresas forestales sino que a los pequeños dueños de fundos, que es el único patrimonio con el cual cuentan. Por lo tanto, como les digo, el mayor porcentaje ha afectado a la comunidad, no a las empresas forestales. Las 21 comunas de la provincia de Cautín se mantienen en alerta roja, calidad que se extendió a Mayeco, pero solo a la comuna de Traigén, hoy por hoy la más afectada, y donde se concentran los esfuerzos de CONAF. Por ello no se descarta que este martes o miércoles uno de los dos tentánkers contratados por el gobierno lleguen a apoyar las labores a la zona. Tomó la decisión el presidente de contratar un segundo tentánker, de tal manera están, dadas las situaciones que tenemos en el sur del país. Lamentablemente las características de tiempo son bastante negativas por el punto de vista de los incendios. Vamos a tener temperaturas del orden de 30 a 35 grados en la zona en los próximos días, el día miércoles, el día jueves, e incluso viento puelche, que fue la misma situación que nos pasó hace dos semanas atrás cuando partió todo el tema de los incendios. Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención debido a las complejas condiciones climáticas que se avecinan. Y es que más de 15.000 hectáreas se han quemado durante la actual temporada que corre de junio a la fecha, y cerca de 14.000 de estas se han incendiado desde el pasado 1 de febrero hasta hoy, lo que representa un aumento de un 57% de superficie afectada con respecto a la temporada anterior.